Hoy es noche de Guaro y Cotele, llama a las peluches que vamos pa' los moteles, así llame la ley, yo aquí cargo mis papeles, hoy no duerme la vecina, voy a hacer que se desvele, ayy. Guaro y Cotele, Gua, Guaro y Cotele, Gua, 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 Guaro y Cotele, Gua, Gua, Guaro y Cotele, Gua, 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 Guaro y Cotele, Gua, 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 Gua. Uarón y Cotele. Esto es Guaro, Cotele, no quiero que me cele, ya son las 3 AM que han es el chantin, no me esperen porque, ando maquial y gastando mi dinero, se viene una tormenta de culo hay un aguacero. Yo quiero tu pan, y tú quieres mi chorizo, me tramo a vete loca con la cabeza en el piso. Yo le pregunto a dios ya está, ¿y quién la hizo? Pásame el Guaro, que hoy día hasta come guiso. Aquí están los hoteles, pa' que vengas y con Cuaro me modeles Si tu novio se desvela no me duele Aquí están los hoteles, pa' que vengas me lo mames y me modeles Si sales conmigo subes tres niveles Ay Dios mío, tantos culos están lloviendo, es un diluvio Hoteles pa' las peluches, luego vamos pa'l estudio Emprietao' porque somos otra vaina Se nota el usujeo y ustedes solo son China Cuando llego sus mujeres, ay, me quedan chequeando Halcones en la pista con la mafia facturando Juntos en la página, tu cipietas, tetas, mini-usi Marihuana pa' lo mío porque somos algo inclusive ¿Dónde están? Que no los veo Ya formamo' el pipeteo Gata' que quieren perreo Hoteles pa' las bandías, hoy les cumplo los deseos Guaro y cotele, guau, guau, guau Guaro y cotele, 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 guau, guau Guaro y cotele Hoy es noche de tripi y cotele ¿Por qué no me gusta el cuero? Los condones, las carteras y culeo, no me baro El frío que he hecho leche, por eso yo no me asaro Hoy le rompo el corazón, mañana se lo resparo Ando decidido, hago así a todas las cuentas Estoy tomando bucana Después busco pa' la renta, este flow pa' la limpia Hasta la vieja que se salta Pa' la renta y pa' las coro Las moinas que no aparecen Cortan el mar el lunes Sales en una playa, me denuncio a la familia Los chuaños combiné y la dejé en una camilla La zorra es una pilla, se entera lo que fui yo Porque dejé la camisilla Llama a tus amigas pa' que nos vamos de rumba Hoy es noche de Guaro y cotele No te hagas la muy sana que yo sé que a ti te trama Tírate que te conviene El exceso del alcohol, perjudicial pa' la salud Si no tienes los 18 mami, come del azul sin alcohol Ya súmate la dos, mejor vaya pa' su casa Su mamá ya la llamó, eyy Y seguimos la rumbo y la disco se tumba Traigo pal a la mesa que esta noche haga más bulla Y seguimos la rumbo y la disco se tumba Vamos de amanecidas y nos llame la patrulla Guaro para esta mesa, gótal pa' la de acá Y se aprieta que lo mueve y no lo deje de menia Guaro para esta mesa gótal pa' la de acá Y se gana la botella y una suite en Torresmar Guaro y cotele ¡Guro y cotele! Gua, gu, 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 gu Ares, gu, 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 gu Ay, torpe rompe mafia y hoy hicimos un reguero por los balcones brrr Talento de las balas vizdani yo en TST lab no quiero estas mujeres ma brrr K.M.U Teire Gang que resalda Hoy es noche de cuar, hoy cócteles Llama a las peluches que vamos pa' los moteles Así llame la ley, yo aquí cargo mis papeles Hoy no duerme la vecina, voy a hacerse que se desvele Hoy es noche de cuar, hoy cócteles Llama a las peluches que vamos pa' los moteles Así llame la ley, yo aquí cargo mis papeles Hoy no duerme la vecina, voy a hacerse que se desvele Game is on the beat Gracias.